Partidazo. Me parece que al final el Olimpia fue tan constante en su idea que termina imponiéndose. Nunca bajó el ritmo. Lo que pasó es que hubo un equipo que simplemente no pudo soportar tanta presión. Olimpia es un equipo que puede contar fácilmente con dos planteles de primer nivel. El partido se mantuvo parejo hasta la mitad de la segunda parte. Los Leones y Los Lobos intentaron en ese primer tiempo llegadas como esta. Centros desde la derecha, centros desde la izquierda. Maciel buscando a Pinto fue algo que vimos bastante. Remate de Kevin López que ya avisaba en la primera mitad. Le salía un tiritito a Kevin López. Le pegaba muy suave después de la habilitación de José Mario Pinto. Y es otro jugador que me parece que está jugando a un gran nivel. Aquí faltó calidad en el remate extraño de Jan Maciel que nos ha demostrado ser un jugador de gran clase y de gran categoría. Así nos íbamos a la segunda mitad. Los Lobos continuaban atacando, intentando en el tú por tú. Esta llegada de Samuel Bir tras el pase de Josman. Jairo Roches entraba al área chica y por poco marcaba el primero. Sector izquierdo. La jugada de Jan Maciel. Y aquí aparecía la magia del toro. Renan Benguche. Cómo le jalaba la pelota a Robert Bernardes. Lo anda buscando en San Pedro todavía. Tal vez lo encuentra. Así llegaba el toro. Véalo, véalo. Clan. Golazo. Entre las piernas del portero. Remate forzado. Encontró el espacio. Y la mandó al fondo para que se rompiera la paridad. Hasta ahí llegaba la resistencia universitaria. Otro que será importante en torneo internacional. Yo lo había mostrado antes. Y aquí provocando el penal para el segundo tanto. El toro Benguche. Imparable. Robert Bernardes lo derribaba al cobro. Jerry Benson. 154 goles en liga. A uno de Denilson Costa. Un beso a la red. Qué bombazo. Pedía disculpas ahí hasta le iba a dar un besito a la red. Porque la dejó sacudiéndose. Y después llegaba este gol de Jairo Roches. Parecía que se metía al partido la UPN. Este es el tercer gol que encaja el Olimpia en el campeonato. Parecía que se metía al duelo. Pero no. Lo que vendría después sería el 3 a 1 para el Olimpia. Roches que le había marcado a Motagua. Lo hace ahora ante Olimpia. Aquí llegaba otra jugada de León. Se dormía en defensa el conjunto visitante. Recuperaban de inmediato. Jorge Álvarez. Kevin López. Acompañaba también Solano y Solano. López que retrasaba con Álvarez. Apertura por izquierda para Solano. Iba encarar ante el defensor. Enviar el centro y de cabeza. Kevin marcaba su tercer tanto con el León. Así lo gritaba Kevin López. Celebrando al máximo. Después se armaba ahí una... Se armaba una meleta. Había molestia entre los jugadores. Por lo que... Vamos a ver ahí en la imagen. El choque de Jorge Renan Benguche con Axel Gómez. No hay falta del jugador del Olimpia. Así que la jugada es lícita. Tampoco hay posición adelantada. Y el momento en el que llegaba Kevin López a marcar el gol. Tarjeta María para tres jugadores. Dos de la UPN, uno de la Olimpia. Y la doble papeleta provocaba que Axel Gómez se fuera expulsado del partido. Y dejara a la UPN con un hombre mejor. No solamente caía el tercer gol. Sino que además se iba expulsado Axel. Venía de marcar el gol del empate entre Real España. Y ahora salía expulsado. Este remate de Oliver Morazán. Qué bien que reaccionaba Edric Mengíbar. Seguía el partido y el toro. Andaba inspirado el toro. Aquí lo intentaba. Qué regalito el que le daban. Gracias. Le faltó anotarlo. No disfrutó del regalito. No le sacó el empaque. Solo vio el regalo nada más. Lo decíamos. No lo terminó de concretar. Había marcado con la pierna izquierda. Su pie débil. Y este en derecha lo fallaba frente a Celio. Si así es el pie débil diría Celio Valladares. Seguía el Olimpia. La bestia. Le daba el pase a Maylor Núñez. Que después sincronizaba la jugada con Renan Menguché. Y ha vuelto el toro. Señoras y señores. Doblete para Jorge Menguché. El mérito a esta jugada de Maylor Núñez. Y un gran golpeo directo al vertical. Allá donde Celio no iba a poder llegar. El Olimpia cerraba un gran triunfo. Asegurando el liderato. Y escapándose a seis unidades. Así que cuatro a uno. La ventaja que ha establecido el Olimpia sobre la UPN. Llega a 20 puntos. Y se distancia a seis del conjunto. Hola, hola, hola.